Hola a todos, aquí Javier Santaolalla, doctor en física de partículas y creador del super blog en YouTube, date un blog que quiero invitarte a un evento maratoniano de ciencia que va a ocurrir este sábado día 16 por la tarde desde el Rio de Chile en el Museo Interactivo Mirador así que habrá grandes divulgadores, grandes científicos hablando de ciencias y entrevistados por el maravilloso Ricardo además Ricardo García, además de Charlie Labs y Wikiseba así que es un plan que no te puedes perder nos vemos allí el próximo sábado día 16 por la tarde por las redes retransmitiendo para todo el mundo un abrazo y hasta el sábado